Muy bien, comparto pantalla. Esta es la segunda parte, ¿ok? Sí, señor, perfecto. Bueno, entonces esto fue lo que originalmente me pidió Alejo que les contara. Que es el comportamiento mecánico, hidromecánico en realidad, porque está influenciado por la presencia en el agua, de las escolleras o enrocados, como dicen los mexicanos, o rock fill, como dicen los de habla inglesa, que es bastante ambiguo porque al final no se sabe si son gravas o si son escolleras. O sea, en definitiva, el material que hablamos. La siguiente, por favor. Ah, perdón, bueno, una aclaración. Esto, gran parte de esto que voy a decir es una conferencia que dimos en Cartagena, en Colombia, para el primer congreso panamericano de suros no saturados. Fue como una recopilación de lo que teníamos hasta el momento. Y la, sí, la siguiente, sí. Bueno, más o menos lo que voy a repasar es una pequeña introducción. Algo de rotura de partículas y enfocado desde la mecánica de fractura. El comportamiento de las escolleras, tanto en el campo, en las obras, como en el laboratorio. Modelos constitutivos que surgieron a partir de nuestro trabajo para las escolleras. Y un ejemplo de una modelación de un problema real. Sí, la siguiente, por favor. La siguiente, Alejo. Bien. Sí, les decía lo del congreso porque les pido disculpas porque esto va a estar la mayor parte en inglés. Pero bueno. Entonces, para que nos aclaremos, cuando hablamos de escolleras, Alejo, posiblemente te acuerdes de esto. Esto es Caracoles saliendo de su fundación. Pero bueno, la foto está acá. En realidad, no sé si estuviste vos ahí, pero fue cuando nos conociste. No, acordate que yo entré a Caracoles cuando se rompió allá el aliviadero. Ah, entonces esta no la viste. Yo lo tenía como 100 metros de altura la presa. No la viste, no la viste. Bueno, esto es lo que entendemos por una escollera, ¿no? Es un material que se obtiene de una cantera, generalmente por voladura o por trabajo mecánico con máquinas. Y es roca triturada. Son, en general, digamos, las partículas, entre comillas, son de tamaño respetable, grandes, hasta 50 centímetros o hasta un metro a veces. Y tienen forma angulosa por la manera de producirla. Y tienen poco finos, son materiales muy permeables, muy drenantes, ¿no? Y esa es una de sus grandes bondades. Y en general, los ingenieros lo consideramos un material muy saludable, si se quiere, ¿no? Muy fuerte, con poco problema, etc. Pero tiene sus particularidades el material. La siguiente, por favor, Alejo. Para irnos a arrancar con una idea conceptual, ¿no? Nosotros sabemos que los suelos, en general, pensamos más en un material granular como una escohedera, transmiten las fuerzas por cadenas de partículas cargadas que forman una especie de reticulado. Y lo sabemos porque allá por los 70 se hicieron experimentos con fotoelasticidad que mostraban justamente esto con disquitos y mostraban como cuando apretábamos este arreglo de bolitas, de discos, en realidad, se transmitían las fuerzas por esas cadenas. Y también lo sabemos por el método de los elementos discretos de Kundalistrac, que justamente da resultados muy similares, ¿no? Esto significa que hay partículas que están muy fuertemente cargadas, es decir, las tensiones que aplicamos al material no se transmiten de forma uniforme. Hay partículas que están muy cargadas y otras que están poco cargadas o incluso sueltas dentro de ese arreglo de partículas. No transfieren carga, no reciben carga. Siguiente, por favor. Bien, entonces, una de las cosas que hicimos en algún momento no fue nada original porque ya Marçal, por la década del 70, hizo este tipo de ensayos. Es decir, tomar partículas aisladas de roca y romperlas. Y también digamos que nos dejamos tentar por hacer este tipo de ensayos, a pesar de que no conducen generalmente a gran cosa. Pero, bueno, ¿qué pasa cuando yo tomo una partícula entre dos placas de una prensa y la empiezo a comprimir? Lo primero que veo en los registros a la derecha está la carga y el desplazamiento. Y lo primero que veo son en esas flechitas grises, es que empiezan, donde la partícula hace contacto con las placas, se empieza a pulverizar el contacto y empiezan a saltar esquirlas, ¿no? El spalling, son esquirlas de roca, empiezan a saltar pequeñas esquirlas. Y incluso en algún punto se produce ese diente de sierra porque al saltar una esquirla, lógicamente la prensa no se acomoda inmediatamente, cae un poquito la carga y después vuelve a retomar. Hasta que llega un punto que se alcanza la carga máxima, que es la flecha roja, y generalmente ahí la partícula se parte diametralmente. Si sigo comprimiendo, esa rotura diametral en dos, entonces ya tengo, no tengo una partícula, tengo dos, implica una fuerte caída de la carga, y si sigo comprimiendo esas partículas residuales, digamos, se vuelve a reproducir el fenómeno que serían esas flechitas verdes después. Bueno, y cosas así, como esto que acabo de describir, es lo que se ve exactamente en una probeta. Ahora, claro, las probetas, esta es la gran limitación de los ensayos de laboratorio con las escolleras. Las escolleras no hay equipo que pueda albergar una probeta de escolleras de tamaño real. Esto ya lo hizo, no sé si han leído algo de Marsal, de los 70. Marsal era un ingeniero argentino que se fue a trabajar a la UNAM y construyó equipos, por ejemplo, triaxiales de un metro trece de diámetro por dos metros de altura, la probeta, para meter este tipo de materiales. Tremendo esfuerzo, pero la verdad es que ni siquiera en esos equipos tan grandes se puede meter una probeta real de escolleras, ¿no? Si imaginan una partícula de 50 centímetros, ya me ocupa media probeta, no. Bueno, nosotros fuimos más modestos y nos conformamos con un hedómetro, en este caso lo que estoy mostrando es el resultado de un hedómetro de 30 centímetros de diámetro, y ahí metimos partículas de 40 hasta 50 milímetros, en este caso, que estoy mostrando acá. Y lo que vemos es lo siguiente. Primero, esto es destapando el hedómetro, bajo, sometido, muestra sometida a una tensión relativamente baja, es decir, 0,4 megapascales, 400 kPa, no es tan baja, pero bueno, relativamente baja. Y veo fundamentalmente, bueno, lo que dije antes en el ensayo de partícula aislada, es decir, los contactos esos más blanquitos están pulverizados, y veo muchas esquirlas de roca que han saltado de las partículas. La siguiente, por favor. Si me voy a una probeta similar, pero sometida a una tensión más alta, 2,8 megapascales en este caso, ahí empiezo a ver la rotura diametral, ¿no? Veo el contacto aplastado, pulverizado, las esquirlas, se ven también, pero se ve la rotura diametral de la partícula, ¿no? Es que esa partícula justo la agarró entre dos, entre dos fuerzas, y se rompió. La siguiente, por favor. Si saco partículas afuera, y las puedo mirar, entonces esto es divertido, ¿no? Porque uno ve exactamente qué pasó, ¿no? Y identifica ahí cómo se aplastó el contacto de la partícula, y cómo se partió al medio. La siguiente, por favor. Acá, un caso más complejo, ¿no? Se ve en, justamente, fueron cuatro contactos a los que estuvo sometida esta partícula, porque se ve justamente una zona como, digamos que plastificada, no sería plastificada, porque es más bien pulverizada de la roca, en donde están las flechitas blancas, y también rotura diametral luego. La siguiente, por favor. Y cosas divertidas como esta, por ejemplo. Esta partícula se partió, en vez de en una sola superficie diametral, de fractura, en tres, más o menos, a 120 grados. La siguiente, por favor. Bien. Entonces, de lo que se pudo recoger de los ensalos de partículas individuales, estas partículas puestas, de roca puestas en la prensa directamente, es que hay tres características. Una, que hay efectos de tamaño. Esto ya lo descubrió Marzal, esto no lo he descubrido, hace muchos años que se sabe. Segundo, hay efectos de la velocidad de carga. Y tercero, hay efectos de la succión. Y esto ya sí es hallazgo nuestro. La siguiente, por favor. Efectos de tamaño. Si yo tomo la carga de rotura, esa PF, que está ahí en el eje vertical arriba, a la izquierda, y la divido por un diámetro nominal de la partícula, digamos, porque piensan que estas son partículas irregulares, ¿no? Así que es muy difícil definir una dimensión. Pero tomemos un tamaño nominal. Entonces, divido en el cuadrado de ese diámetro nominal, tengo un valor de tensión, que puedo usar como referencia. Como una, sería la tensión de referencia de rotura. Bueno, y si dibujo esa tensión de rotura contra el tamaño de la partícula, el tamaño medio de la partícula, acá hay muchísimos datos. Hay datos de los 90, del Lie, hay datos de los 70 de Marsal, hay datos nuestros, hay, bueno, muy distintos materiales, ¿no? O sea, granos de arena, por eso hay distintos, muy, un rango de tamaño es muy amplio. Hay calizas, hay gravas, más calizas, neis, diorita, basalto, bueno, hay una pizarra que es la nuestra, ¿no? Y, y lo que veo claramente, es que a medida que aumento el tamaño de la partícula, disminuye la tensión de rotura. Y, si más o menos trazo una pendiente, me da 0,5 en 1. Ya vamos a ver que eso tiene alguna explicación. Es decir, eso está indicado ahí con la línea de trazos arriba, en la referencia dice, Theoretical Slope for Linear Elastic Fracture Mechanics. Después lo explicamos. Sigamos. La siguiente, por favor. Bien. Segundo efecto que dije que había, es un efecto de la velocidad de la carga, ¿no? Entonces, acá está dibujado la tensión de rotura, que es la, esa carga de rotura dividida en un diámetro nominal al cuadrado, y abajo está la velocidad de carga en megapascales por segundo. No está tan clara la tendencia, la verdad. es muy difícil de analizar, porque piensa que son todas partículas diferentes, irregulares, bueno, uno tendría que hacer una gran cantidad, y hacer un análisis estadístico, y bueno, todo esto es bastante tedioso y difícil de procesar. Pero, más o menos se ve que hay una tendencia, en que, a mayor velocidad de carga, mayor es la tensión de rotura. Al revés que el diámetro de la partícula, aumenta disminuye la tensión de rotura. Si aumento la velocidad de carga, aumenta la tensión de rotura. La siguiente, por favor. Y bueno, esto no es un ensayo de partículas, pero sí es un ensayo brasileño, que es en el fondo similar, ¿no? Es comprimir un disco entre dos placas, y a provocar su rotura diametral, ¿no? Y acá, estas probetas, estos discos de roca, esto es una pizarra, antes de hacer el ensayo, se tuvieron un tiempo, equilibrándose con distintas soluciones salinas, como explicamos antes, ¿no? Es decir, no en contacto con la solución salina, sino en un contenedor hermético, un vasito, algo con la solución salina, y la probeta al aire. Entonces, eso provoca que, cuando, si yo lo dejo un tiempo suficiente, todo se entra en equilibrio, y entonces tengo una succión impuesta a la roca, a la probeta. Hay un caso que es agua, que es succión nula, y después tengo distintas sales, ¿no? Sulfato de potasio, más o menos son 7, 8 megapascales de succión, es decir, eso equivale a una humedad relativa del 90%, más o menos, después tengo cloruro de vario, tengo al aire en el laboratorio, más o menos 50% de humedad relativa, equivalen a 100 megapascales, y bueno, entonces, bueno, sí que se ve también que esa tensión de rotura, en el ensayo brasileño, aumenta con la succión, o sea, disminuye, cuando yo mojo, cae la tensión de rotura. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a introducir algunos conceptos muy sencillos de mecánica de fractura, para ver si podemos entender el comportamiento. Supongamos que tenemos un elemento de escollera, es decir, de esas rocas arregladas ahí, un material, y tomamos un elemento que está sometido a un cierto estado de tensiones, que vamos a suponer de momento es isotropo, es decir, la tensión es sigma. como dijimos, ese estado de tensiones provoca en las partículas unas cargas en los contactos, y supongamos que sacamos una de esas partículas, y tiene dos, dos puntos de contacto, y tiene aplicadas esas fuerzas P. Entonces, si en ese plano de carga tengo una fisura inicial que tiene una longitud de 2A, esa fisura inicial no necesariamente tiene que ser una fisura, puede ser un defecto de la roca, un plano de clivaje, lo que sea. El asunto es que hay una discontinuidad que genera una concentración de tensiones. Entonces, yo puedo, la mecánica de fractura lineal elástica, lo que me permite es analizar en qué condición, o sea, bajo qué cargas y tensiones, se produce la propagación de la fractura. Es decir, se produce la rotura de esa partícula. Entonces, para eso se define el factor de intensidad de tensiones, que es K, y K es una medida, es lo mismo que, digamos, es un parámetro que mide el estado de tensiones en la vecindad de la punta de la fisura. ¿Por qué? Porque en la vecindad de la punta de la fisura es donde se produce la propagación, es decir, donde se tiene que crear nueva superficie por fractura. Por lo tanto, el factor de intensidad de tensiones, yo lo puedo calcular, suponiendo que eso sea un cuerpo elástico, como un coeficiente beta asterisco que contiene todos los factores geométricos del problema, una tensión sigma asterisco que es la resultante, la tensión, digamos, que actúa en ese plano que contiene la fisura, la tensión de tracción, que resulta de esa carga aplicada, y multiplicado por la raíz de pi por A, que es la semilongitud de la fisura. Entonces, finalmente, yo podría pensar, si ahora vuelvo la partícula al arreglo de partículas que tenía en mi escollera, yo podría pensar que todo ese arreglo de partículas, en un determinado momento, mientras no se rompa nada y no se mueva nada, se comporta como un cuerpo elástico. Y si se comporta como un cuerpo elástico, puedo aplicar esta teoría de fractura, de mecánica de fractura lineal elástica, para calcular el factor de intensidad de tensiones para cada fisura en particular. Entonces, resumiendo, digamos, sería, el factor de intensidad de tensiones en cada fisura sería un beta, que contiene toda la geometría para esa fisura en particular, una multiplicada por la tensión aplicada, ahora a todo el arreglo, por la raíz de pi por A. Entonces, la mecánica de fractura lineal elástica, lo que me dice es que la propagación de la fisura ocurre cuando K, el factor de intensidad de tensiones, alcanza un valor crítico, que es una propiedad del material, y que se conoce como tenacidad de fractura, fractal toughness. es una propiedad del material. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ahora, ya podemos, intentar, una primera explicación de por qué aparecen efectos de tamaño. ¿Por qué cuando yo agarro esa partícula y la pongo en la prensa, a medida que aumento, el tamaño de la partícula disminuye la tensión de rotura? Bueno, si analizo dos partículas, cuyo diámetro nominal es dn y dn', y supongo que esa fisura inicial o defecto es proporcional al tamaño, entonces guarda la misma relación R. Si calculo la tensión que provoca la rotura sería, despejando de la ecuación de la diapositiva anterior, sería la tenacidad de fractura, K sub C, dividido beta, y dividido la raíz de pi por A. Entonces, acá, lo que entra a jugar es el A, la longitud de la fisura, y si hago la relación para las dos partículas escaladas, digamos, lo que tengo es que la tensión de falla de la partícula más grande, a la tensión de falla de la partícula más chica, guarda una relación de R a la menos 0,5, es inversa con la relación, con la raíz de ese cociente de tamaño, digamos. Y eso es justamente lo que veíamos cuando veíamos ese gráfico de la tensión de rotura en función del tamaño de la partícula, ¿no? O sea, más o menos tendían todos a una pendiente menos 0,5 en el gráfico logarítmico de tamaños, digamos. La siguiente, por favor. Bien. Entonces, vamos ahora a introducir otro fenómeno. La mecánica de fracturas lineal elástica supone, como dije, que la fisura, una fisura en particular, se rompe cuando el factor de intensidad de tensiones alcanza la tenacidad de fractura, ¿no? Eso es como si dijéramos, bueno, mira, la barra de acero se rompe cuando la tensión alcanza la tensión de rotura, o la tensión de plastificación. Es fácil, comparo una cantidad con otra cantidad. Eso sucede efectivamente así, pero hay algunos fenómenos que hacen que las fisuras se propaguen a una velocidad finita para el factor de intensidad de tensiones menor que la tenacidad de fractura. Es decir, todavía no alcancé la condición de rotura, pero lo mismo la fisura se propaga. Un ejemplo muy conocido de eso es la factida. Es decir, cuando yo, mi estado de carga o de tensiones no produce la rotura de la pieza, pero la rotura de la pieza sobreviene por ciclos de carga, ¿no? Entonces, ahí lo que sucede es que en cada ciclo de carga la fisura va progresando, se va alargando, y como el factor de intensidad de tensiones depende de la longitud de la fisura, a medida que la fisura se va alargando, la cosa se va poniendo cada vez peor para la pieza, ¿no? Y termina por romperse. Esa es la rotura por fatiga. Hay otro fenómeno paralelo, similar, que se llama stress corrosion. El stress corrosion es un fenómeno químico, en realidad. Y lo que hace es que si yo tengo una pieza, acá tengo una pieza sometida a un estado de tensión de tracción, ¿no? Y tengo una fisura, y esa fisura tiene una cierta longitud, y lógicamente ahí esas rayitas verticales dentro de la fisura son, digamos, quieren simular enlaces entre moléculas, es decir, sí, sí, enlaces entre moléculas, que están estirados, digamos, están estirados por ese estado de tensión. Y hay un agente corrosivo que llega a ese lugar. La teoría dice que ese agente corrosivo ataca esos enlaces, digamos, estirados o elongados, más fácilmente que al resto del material. Es decir, si el resto del material yo lo sumerjo, en este caso el agente corrosivo es agua, si a una piedra yo lo sumerjo en agua, no le pasa nada, no le pasa nada por mucho tiempo, salvo que sea algo mineral soluble, pero pongamos que no, que es cuarzo, por ejemplo, que es el caso que está acá. Entonces, un pedazo de cuarzo en agua no le pasa nada, pero ahí dentro de la punta de la fisura, si yo la tengo sometida a un estado de tensiones, sí que le pasa, sí actúa el agente corrosivo. Y lo que está a la derecha es un esquema de cómo actúa. Es decir, en los enlaces esos estirados, en este caso es de óxido de silicio, la molécula de agua como que se cuela ahí adentro y lo que hace, termina generando es un enlace más débil y en ese enlace más débil se rompe bajo el estado de tensiones. Entonces, es un fenómeno en el cual la velocidad de propagación de la fisura depende del estado de tensiones y del agente corrosivo o de la disponibilidad del agente corrosivo. Siguiente, por favor. Esto no es un fenómeno que descubrimos nosotros, ni mucho menos. Esto es un fenómeno que, sobre todo, lo han estudiado los geofísicos para las fallas, para estudiar las fallas, para la rotura de las fallas geológicas. Y algunos, bueno, y gente que se dedica a materiales, y lo que hacen es ensayar probetas de distintos materiales, de vidrio, de rocas, y típicamente el ensayo lo que consiste, o el resultado del ensayo, lo que se hace es dibujar este tipo de curvas. Son curvas de estrés-corrosión en el cual en las ordenadas, en la ordenada, sí, digo bien, en el eje horizontal, lo que se hace es poner el factor de intensidad de tensiones al que está sometida la fisura. Y en el eje vertical pongo la velocidad de propagación. Imagínense lo complejo que es medir la velocidad de propagación. Sí, es muy complejo. Y son ensayos muy específicos. Yo jamás hice un ensayo ni creo que en mi vida vaya a ser un ensayo de estos. Pero los datos están publicados para distintos materiales, así que tenemos con qué elucubrar esto. Entonces, estas curvas, como dije, en función del factor de intensidad de tensiones, entro en la curva e intersecto y puedo sacar del eje vertical la velocidad de propagación. Generalmente se pone en escala logarítmica. Y puedo distinguir algunos puntos singulares. Primero, el primer punto singular es si yo en ese eje pongo el K sub C, es decir, la tenacidad de fractura, obviamente, la velocidad de propagación se va a infinito. Es decir, cuando yo llego a la tenacidad de fractura, pum, se rompió. Catastrófico. Velocidad de propagación, la del sonido. Tengo otro extremo que es el K sub 0, otro punto característico. Y el K sub 0 sería cuando está muy poco tensionada la fisura, si se quiere, muy poco cargada. Y en ese caso, algunos materiales, no todos, pero algunos materiales muestran que el proceso se detiene. Es decir, hay como un umbral inferior de carga en el cual tengo que pasar ese umbral para que el proceso arranque. Si no, no arranca. La curva está entre medio de los dos, digamos. La curva está que tiene una cierta pendiente. hay varias expresiones para ajustarla que usamos nosotros en el modelo de Charles que es bastante antiguo. Y como se ve, es una expresión de tipo potencial. O sea, ahí hay el K sobre K sub C. Cuando esto se hace 1, esto toma B0, es decir, B0 es una velocidad de propagación muy alta. Pero tengo esta relación de K sobre K sub C elevado a la N. Y N, como este gráfico es logarítmico en el eje vertical, N es directamente la pendiente de esta curva. Y N normalmente es un valor muy grande, típicamente arriba de 10 o 20. Es decir, que esta pendiente es bastante parada. Sigamos, por favor. me dice todo. Bueno, eso como introducción de mecánica de fractura lo vamos a dejar guardadito en un momento. Ya lo vamos a retomar. Pero vamos a ir ahora sí a las escolleras a ver cómo se comportan las escolleras en el campo y en los experimentos de laboratorio. Entonces, lo que vemos son tres cosas que vamos a mostrar. Primero, que hay un comportamiento dependiente de la succión y de una manera similar, aunque bastante intrigante al principio, se comportan parecidos los suelos no saturados. Todo lo que expliqué antes, esto de que mojo y colapso, hay una reducción de volumen, pero uno no se puede a priori imaginar por qué eso ocurre en las escolleras también. Segundo, hay un comportamiento dependiente del tiempo, es decir, hay deformaciones que se desarrollan en el tiempo. Y tercero, hay efectos de tamaño. Siguiente, por favor. Bien, hay muchos casos que llaman la atención sobre este comportamiento de colapso, lo que decíamos al principio. Es decir, yo mojo y este material reduce su volumen. Un caso bastante antiguo pero interesante es el caso de la presa de Infiernillo. Es una presa con núcleo central de arcilla y los espaldones completamente de escolleras, es decir, material de cantera, entiéndanme. Y está esta historia de, bueno, arriba de todo está el llenado del embalse y el llenado del embalse en 1964, pero también las fluctuaciones en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años posteriores. Está también el registro del nivel de restitución, aguas abajo y está la lluvia también. Y lo sorprendente de este caso es que cuando se llenó el embalse, bueno, se produjeron asentamientos. Esto ya lo esperamos, la gente que se dedica a las presas ya sabe. Cuando un embalse se llena y se inunda sobre todo si se inunda el espaldón de aguas arriba, esto se va a deformar, sea el material que sea. Un poco más, un poco menos, pero esto se deformó bastante, digamos. Si veo el registro del M10 que es la línea azul de entrada con el llenador del embalse bajó 40 centímetros. El rojo un poquito menos, bueno, y el verde prácticamente nada, ¿no? El que sería el M30 del demás aguas abajo. Pero eso pareció que se había estabilizado, pasaron dos años más y no hubo nada. Y después resulta que empezó a arrancar de vuelta el fenómeno de deformación. Gran susto, ¿por qué? ¿Qué está pasando, ¿no? Y la deformación ya fue mucho más larga porque fíjense del año 3, 4, 5, 6, 7, más o menos, tres años deformándose continuamente, asentándose continuamente la presa, ¿no? Está bien que con un ritmo decreciente, pero asentándose al fin. Bueno, y a buscar explicaciones, los niveles de restitución aguas abajo no conseguían inundar una zona significativa del espaldón de aguas abajo para explicar estas deformaciones. Y finalmente, la explicación más lógica que había eran las lluvias, ¿no? Y si se fijan, hay un pico de lluvia muy intenso, acá 300 milímetros, dos años, ese exactamente, 300 milímetros que es, bueno, arranca un poco antes el proceso de deformación, pero digamos que es el que le da el empujón y se arranca. Entonces, de ahí viene la idea de, ah, mira, pero también la lluvia, si yo mojo, aunque no sature, pero también se puede deformar la escoger, ¿no? ¿Por qué sucederá esto? Siguiente, por favor. Bueno, entonces están los ensayos. Estos ensayos son en edómetro, es una escollera, o digamos, es muy pretencioso decirlo, o sea, una grava de pizarra triturada con tamaño máximo 40 milímetros, ya dije que el edómetro que usábamos tenía 300 milímetros de diámetro, y lo que hicimos fue por medio de la técnica de control de humedad relativa, lo que expliqué en el tramo anterior con las sales, ¿no? El depósito afuera de la probeta con una sal para imponer una succión a la probeta con esa técnica, imponer distintas succiones a este material y hacer ensayos geométricos. Voy a cambiar de este gráfico clásico en el que la tensión aplicada se grafica en escala logarítmica, en escala logarítmica, no lo voy a usar más, y voy a usar una escala lineal, y sobre esto una acotación al margen, porque acá podríamos, los geotécnicos, podríamos empezar a hablar de presión de preconsolidación y que tenga una fase elástica que es la primera de menor compresibilidad y después está la curvita y después empalma con una... Todo eso no existe. Acá, la aparente presión de preconsolidación es puro resultado, artificio de la escala logarítmica. Así que, por favor, cuando grafiquen cosas, ensayos geométricos o isotropos, prueben la escala natural porque realmente, ahora, la siguiente, por favor, van a ver lo que es realmente el comportamiento. Acá, díganme alguno dónde está la presión de preconsolidación. Son los mismos datos, lo único que cambió es la escala horizontal de la tensión vertical que está en escala natural. Presión de preconsolidación no existe. Bien, entonces, quería describir un poquito lo que se hizo en este ensayo con un poco más de detalle y esta escala justamente nos permite hacerlo. El ensayo voy a arrancar con el celeste que es el 2 que está ahí abajo. El celeste es un material que estaba en equilibrio con el laboratorio es decir, casi 100 megapascales un mes relativo al 50%. Se comprimió hasta 2,8 megapascales se descargó fíjense la diferencia de pendientes es decir, yo no tengo en ningún momento en la primera compresión del material no tengo ningún momento de formaciones elásticas las de formaciones elásticas las tengo cuando vuelvo y descargo es muy notorio la diferencia de las dos pendientes es un material muy rígido prácticamente no se recupera nada se descarga se hace un carrito y donde está esa bolita con el palito eso significa que se inunda la probeta se inunda y no hace nada en realidad si hace se expande un poquito muy poquito es imperceptible pero se expande un poquito cuando se inunda la probeta y luego se continúa cargando se continúa se continúa hasta volver a llegar a 2,8 megapascales el segundo ensayo el rojo es un ensayo que arranca en la misma todos arrancan en la misma condición los 100 megapascales de succión pero lo que se hace es inundarlo al principio directamente saturarlo de una y entonces empiezo a cargar expande un poquito hincha un poquito a carga cero hincha un poquito y después empiezo a cargar y baja baja y se empalma fíjense que se empalma con el otro con el celeste con el anterior el tercer ensayo al revés lo que primero se hace es un secado de 100 megapascales se lleva a 255 megapascales el secado y luego se empieza a cargar llegado a 2,5 megapascales más o menos lo que se hace es un mojado mojado pero esta vez no inundando sino controlando la humedad relativa o la succión por paso gradualmente hasta llevarlo a succión nula finalmente esa probeta se inundó y la otra es un caso la amarillita esa es un caso intermedio es decir hay un primer mojado para llevarlo a 5,7 megapascales luego al llegar a 2,5 de carga vertical otra vez se moja otra vez controlando la succión o sea primero primera conclusión claramente se ve que la compresibilidad del material cambia con la succión disminuye con la succión el material es menos compresible cuando crece la succión segundo se ve el fenómeno claramente el fenómeno de colapso cuando yo mojo el material el material reduce su volumen y no reduce poco en este caso porque la verdad que o sea el verde el ensayo verde de 255 megapascales a cero y desarrolló algo así como 3 unos 8 8% de deformaciones que es bastante importante la siguiente por favor aquí está dibujado la trayectoria esa de ese ensayo verde la trayectoria de colapso es decir acá la tensión bueno era 2,4 megapascales perdón está constante y lo que está dibujado es todos esos puntos en los que se fue controlando la succión y a la vez la humedad porque por pesado se puede saber cuánta agua ingresó a la probeta y por lo tanto cómo cambió su humedad entonces fíjense a la izquierda está humedad versus deformación vertical y a la derecha está succión versus deformación vertical si ven el registro de succión primero ahí hay algunos puntos pero en un cierto momento más o menos cuando yo llego a un megapascal de succión el registro se pierde ¿por qué se pierde? bueno porque la succión en realidad se medía con un hidrómetro en el aire y un megapascal significa una humedad relativa del 99% cualquier fluctuación de temperatura por pequeña que sea al 99% de humedad relativa me provoca condensaciones y entonces el instrumento ya no es capaz de medir y el registro se pierde llegamos hasta un megapascal de medición de la succión pero después ya no podemos seguir pero sí podemos seguir midiendo cuánta agua ingresa a la probeta y todo ese colapso se desarrolla hasta un cierto punto hasta más o menos 4% de humedad de contenido de agua se desarrolla el colapso y después se plancha después no sigue para saturar la probeta en realidad yo tengo que llevar la humedad al 15% o sea todo ese tramo entre el 4% y el 15% no pasó nada la siguiente por favor de hecho perdón volvé atrás un minuto de hecho entre los primeros ensayos claro esto de ir cambiando la succión y que la escollera se deformara era tan sorprendente al principio que decíamos pero a ver qué está pasando entonces en ese punto en ese círculo rojo cuando la humedad relativa estaba en el 90% más o menos succión 10 megapascales en un momento dije bueno no voy a abrir abrir el ensayo lo voy a descargar y voy a abrir el ensayo no este ensayo otro lo abrí y lo que vi fue esto lo siguiente fíjense que hasta ahí se había desarrollado ya el 3% de deformación lo que vi fue esto un material completamente seco o sea acá no había agua circulando por ningún lado nada era simplemente el cambio de succión me había provocado un 3% de deformación que no es poca cosa la siguiente por favor total que graficando distintos ensayos yo tengo acá grado de saturación en el eje horizontal y deformación de colapso normalizada con la deformación total de colapso o sea en esa trayectoria de colapso yo tengo una deformación total de colapso y es decir que lo que produce digamos desde su succión inicial hasta cero hasta tener la prueba tan inundada y fíjense que se desarrolla como mostré antes son los mismos datos pero mostrados de una manera diferente el colapso se desarrolla en una primera fase con un grado de saturación bastante bajo 20% por ahí anda y luego no pasa nada el resto cuando lleno el resto de volumen de poros del material de agua no hace nada más o menos coincide esa zona donde se produce donde se ha completado el proceso de colapso coincide en este caso en el caso de la pizarra ensayada coincidía con el punto de saturación de los poros de la roca que era una roca bastante porosa quiere decir que esto nos sugiere de que algo está pasando dentro de la roca y no en el arreglo de partículas siguiente por favor bien entonces vamos a intentar con basándonos en este fenómeno de stress corrosion que describí antes una explicación conceptual de por qué ocurre el colapso en las escolleras entonces supongamos que tenemos a la izquierda ahí un esquemita un elemento de escollera formado por una cierta cantidad de partículas esas partículas tienen dentro sus pequeñas grietas o pequeñas fallas que producen concentración de tensiones tenemos un estado de tensiones aplicado y supongamos por un momento que esto se comporta este arreglo de partículas se comporta de forma elástica y que pudiéramos calcular el factor de intensidad de tensiones de cada una de las fisuras que está en ese elemento de escollera entonces esas fisuras las podríamos ordenar a lo largo del eje horizontal del gráfico de los factores de intensidad de tensiones tenemos esa barra con las tres regiones entonces podríamos ir a decir sería como un trencito de fisuras que están ahí entonces ¿qué hacen esas fisuras? si esas fisuras están en la región uno no se propagan porque dijimos que hay un umbral K sub cero que hace que que necesita cruzarse para que las fisuras empiecen a propagar esas fisuras están ahí pero no se propagan hay una región dos en donde las fisuras se propagan con una velocidad finita que depende bueno del estado de tensiones y de la gente corrosivo es decir de la humedad relativa o de la succión ¿y por qué la humedad relativa o la succión son medidas de de la disponibilidad? y bueno justamente porque la succión en este caso succión total es una medida del potencial químico del agua entonces como esto es un fenómeno químico justamente ese parámetro succión total me está midiendo qué tan agresivo qué tanta disponibilidad tengo yo de ese agente corrosivo para generar la propagación de la fisura por lo tanto la posición de esa curva cambia cuando yo disminuyo la succión si la succión total dos es menor que la uno esto aumenta la velocidad de propagación y la región tres sería no existe en realidad la región tres son fisuras que ya se rompieron porque ya están más allá de la tenacidad de fractura entonces qué pasa si yo hago un mojado lo que decía antes la curva roja pasa a ser la curva negra porque aumenta todo su velocidad entonces resulta que las fisuras que están en la región dos aumentan toda su velocidad de propagación entonces lo que yo vería es que porque cómo pensamos este elemento de escollera lo pensamos así este elemento yo lo cargo y en un momento se traba es como un mecano que está trabado y cuando se rompe una partícula se destraba y se reacomoda y produce un incremento de formación y después se rompe otra partícula y otro incremento por lo tanto si la velocidad de propagación de las fisuras que están ahí contenidas ahí adentro aumenta también aumenta la velocidad de deformación esa tasa de roturas se incrementa añadido es que fisuras que están en la región uno y que no se propagaban cuando yo corrí la curva corro el K sub cero hacia la izquierda y ingresan nuevas fisuras a propagarse y también a generar más deformación más velocidad de deformación entonces el colapso el fenómeno del colapso yo lo podría explicar por esto por una un cambio en la disponibilidad del agente corrosivo que es el agua en este caso que produce un aumento de la velocidad de propagación de las fisuras y eso produce un aumento en la tasa de deformación del material siguiente por favor siguiente bien ok qué pasa vamos a pasar a otro aspecto que sería la deformación o sea vimos dijimos íbamos a ver el colapso íbamos a ver las deformaciones dependientes del tiempo íbamos a ver los efectos de escala segundo tema serían las deformaciones dependientes del tiempo esto es algo que se conoce de muchísimo tiempo la gente que ha construido presas de escollera sabe que estas presas desarrollan deformaciones a lo largo de muchos años pero fíjense la escala de tiempo estamos hablando de quizás 30 años y 30 años porque dejaron de observar porque en realidad esto aparentemente sigue está bien que la escala de tiempo es logarítmica pero no da muestras de 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 parar el fenómeno así que deformaciones dependientes del tiempo a lo largo de muchos años siguiente por favor bueno este es otro otro conjunto de datos que viene en realidad de la línea de alta velocidad de Madrid a Sevilla ahí se usaron muchos terraplenes saben que la línea de alta velocidad requiere de una de una trazado con muy bajas pendientes no admite altas pendientes ni mucha curvatura en las vías y por lo tanto implica mucho túnel y mucho terraplén y muchos de esos terraplén se construyeron con material que se sacaba de los túneles o de canteras y se hacían de escolleras y también también se veían acá asentamientos en este caso son asentamientos del coronamiento de terraplén de distintos terraplenes en función del tiempo ya vamos a ver después un ejemplo de esto pero bueno quería mostrar siguiente bueno y qué se ve en el laboratorio cualquiera tomé un registro de los muchos que hicimos de deformación para un paso de carga cuando aplicábamos un paso de carga empezábamos a registrar la deformación acá el tiempo también está en escala logarítmica y esto se desarrollaba más o menos así a la izquierda está en escala natural el inserto chiquitito se ve en escala natural pero el mismo registro puesto en escala logarítmica se veía así entonces había una primera fase de la deformación más o menos acá cuenta en 100 minutos poco más de una hora en que el material iba evolucionando su deformación y una segunda fase que tenía la particularidad de acercarse a una curva logarítmica es decir sistemáticamente todos los registros se acercaban a una curva logarítmica esto se mantenía típicamente para un día es decir 1440 minutos pero algunos registros por simple curiosidad los mantuvimos más tiempo por ejemplo una semana completa bajo succión y tensión constante y lo mismo seguían esa recta logarítmica digamos les hago notar que la ley logarítmica no tiene asíntota es decir su si continúa con esa ley es indefinido el proceso siguiente por favor siguiente Alejo Alejo ¿estás viendo? si si perfecto ya estamos bien bien bueno entonces volviendo a lo que dije antes es el esquema de arriba los registros de deformación había una lo llamamos un transient creep un creep transitorio en el que la probeta se acomodaba y después un creep normal en el que el registro de deformación se acercaba a esa ley logarítmica y esa ley logarítmica tenía una cierta pendiente que llamábamos lambda t entonces para describir el proceso de deformación en el creep normal usamos esta ecuación muy sencilla que es la deformación igual a lambda t por el logaritmo de tiempo sobre un tiempo de referencia t sub cero t sub r lo que dice ahí más una deformación de referencia para anclar la curva en algún lado entonces el lambda t es el índice de compresibilidad dependiente del tiempo por otro lado yo necesito en los ensayos que las curvas de los ensayos geométricos que mostré antes defino una compresibilidad normal o sea el incremento de deformación o sea la derivada de la deformación respecto del logaritmo de la tensión si lo ponen en escala logarítmica o si lo ponen en escala natural bueno derivada respecto a la tensión una compresibilidad entonces pero la curva que yo tengo tensión de formación digamos del ensayo periodométrico no es única ahora porque depende de donde yo mida la deformación a qué tiempo si lo mido a un tiempo T0 T1 T2 depende de donde yo lo mida tengo que tomar una convención bueno tomamos una convención y listo ya dijimos vamos a medir a mil minutos para construir las curvas tensión de formación la siguiente por favor si es el lambda T esa compresibilidad dependiente del tiempo es decir repasemos la pendiente de la ley logarítmica que describe el desarrollo de las deformaciones en el tiempo lo grafico contra la tensión vertical aplicada que es constante en cada paso del ensayo y para diferentes succiones veo que esto se acomoda no muy bien pero si está claro de que hay una tendencia de que ese lambda T aumenta con la tensión y aumenta también con la caída de la succión es decir es más alto más alta la deformación la velocidad de deformación para succiones más bajas ¿no? está el caso límite de succión cero que es las mayores deformaciones esto parece que tiene como un techo si miran los circulitos que son la succión cero parece que aumenta aumenta y después alcanza como un techo ¿no? pero bueno está claro que depende de la tensión y de la succión siguiente por favor bueno entonces podemos usando otra vez nuestro modelito con el stress corrosion podríamos intentar una explicación de esto de estas deformaciones dependientes del tiempo entonces si ahora otra vez repito si calculamos los factores imaginemos que podemos calcular todos los factores de intensidad de tensiones de todas las fisuras que están en ese elemento de escollera las ponemos y si todas esas fisuras caen en la región 1 no pasa nada ¿no? no se deforma si a partir de ese estado yo incremento la tensión las fisuras lógicamente ¿se acuerdan cómo se calculaba el factor de intensidad de la tensión? era la tensión aplicada o sea un factor beta multiplicado por la tensión multiplicado por la raíz de pi por la longitud de la fisura por lo tanto si yo aumento la tensión el factor de intensidad de tensiones aumenta proporcionalmente con la tensión aplicada entonces yo aplico un incremento de tensión y lo que hacen esas fisuras que están en la región 1 se mueven el trencito se empieza a mover hacia la derecha algunas de esas fisuras si el incremento de tensión es muy bruto algunas fisuras pueden llegar a la región 3 es decir se rompen esos me dan un incremento de deformación instantánea se rompió otras pueden quedar en la región 2 y pueden dar lugar a esa velocidad de deformación que está definida por la tensión y por la succión porque esa curva de velocidad de deformación de la fisura se mueve con la succión es decir si mojo aumenta si seco disminuye y eso es lo que se veía en ese gráfico del índice de complicidad dependiente del tiempo antes que dependía tanto de la succión como de la tensión aplicada siguiente por favor bien y una pregunta que nos podríamos hacer es ¿y este proceso cuánto dura? ¿no? porque porque esto de que sea logarítmico ¿cómo puedo imaginar un proceso que sea de deformación que sea eterno? bueno quizás esto es una explicación más bien teórica pero quizás nos puede dar una idea ¿no? si yo en vez de tener una partícula irregular tomo un disco y le hago tengo una entalladura ahí adentro una fisura que va de lado de ese disco y le hago una especie de ensayo brasileño en esa configuración geométrica del ensayo es muy fácil calcular el factor de intensidad de tensiones tengo solución analítica para eso ¿no? tengo la tensión la tensión es asterisco en el plano de la fisura se calcula por la expresión que uso para el ensayo brasileño y después a partir de eso puedo calcular K y si puedo calcular K puedo calcular la velocidad de propagación esa es la ecuación de Charles que dije antes que usábamos para calcular la velocidad de propagación de la fisura y por lo tanto puedo dadas unas condiciones de tensión succión y longitud inicial de la fisura podría integrar la propagación de la fisura para ver cómo se propaga cómo es el desarrollo de ese proceso en el tiempo entonces fíjense para ese caso particular el disco mide 40 milímetros de diámetro tiene un ancho de 10 milímetros una carga de 2 kilonewton una tenacidad de fractura de 1 megapascal por metro la 0.5 esas son las unidades de la tenacidad de fractura unos parámetros de la ley de Charles el N que yo les dije ese exponente es 20 es alto y B0 es 0 metro por segundo entonces fíjense los cuatro casos que hay si yo arranco con una partícula de 40 milímetros pero que tiene una fisura de 8 milímetros perdón 7 milímetros semi longitud o sea serían 14 milímetros en realidad sería la curva de más arriba la roja de más arriba 14 milímetros entonces la rotura se propaga primero muy lentamente y de repente se va se va y se rompió y eso sucede en menos de un minuto digamos en escala logarítmica no sé serán 20 segundos 10 segundos una cosa así si me voy si bajo la longitud de la fisura y pongo de 12 de 12 milímetros bien digo o sea semi longitud 6 esto dura más o menos 100 minutos una hora y media por ahí y hasta que se rompe si bajo a 5 milímetros esto demora 100 días y si bajo a 4 milímetros demora mil años mil años entonces ¿por qué esto no es no hay ninguna brujería? la respuesta a esto es justamente ese exponente tan alto de la ley de Charles el N20 que describe un fenómeno natural es lo que provoca eso una pequeña variación en la longitud inicial de la fisura me produce una gran variación en el tiempo de desarrollo entonces bueno esto es un indicio de por qué yo miro 30 años de formarse una presa y si se deforma a velocidad decreciente pero sigue 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 siguiente por favor bueno y por último nos quedan los efectos de tamaño ya esbozamos algo al principio dijimos comparamos dos partículas cuando las comprimíamos ahí en la prensa partículas aisladas pero podríamos hacer una cuenta similar en dos materiales pero tengo que tomar algunas hipótesis hipótesis que son bastante fuertes pero bueno supongamos que cada nivel de deformación de ese elemento de escollera está relacionado con la rotura de una partícula en particular una partícula singular una de esas fisuras se rompe y me genera un cierto nivel de deformación y también supongamos que la longitud de la fisura es proporcional a la longitud de la partícula al tamaño de la partícula entonces yo ahora tengo un material y lo escalo exactamente el mismo el mismo elemento de material lo escalo entonces tendré mi longitud de fisura proporcionales al de 50 del material si quiero entonces si hago mis cuentas calculo la tenacidad el factor de intensidad de tensiones para que se rompa la fisura y entonces tendré el beta y que es la parte geométrica tendré la tensión aplicada y tendré la longitud a subir y si quiero despejar la tensión a la que ocurre la rotura de la partícula y entonces tendré que poner acá la tenacidad de fractura el lado de espejo de la ecuación de arriba pero pongo la tenacidad de fractura y pongo y bueno y abajo me queda dividido beta y por la raíz de pi por a subi quiere decir que la tensión de rotura es inversamente proporcional a la raíz de la longitud inicial de la fisura es decir es inversamente proporcional a la raíz del de 50 bien esa sería la tensión a la que yo tengo que aplicar para producir una cierta rotura que implica una cierta deformación de la escoyera si eso lo traduzco en compresibilidad sería exactamente la relación inversa porque si yo me imagino un ensayo dométrico en el que yo escalo el eje de las tensiones por un factor 1 sobre raíz de 50 entonces la compresibilidad se me escala toda digamos pero al revés es proporcional a la raíz de 50 no sé si me siguen quizá me falta un esquema pero créanme que es así entonces la siguiente por favor yo lo que tengo acá son una gran dejame interrumpirte dejame interrumpirte vos sabés que debe ser la décima vez que te escucho vos y todas las veces es una fiesta quiero preguntarte voy para atrás y tengo la gran ventaja de ser el operador de como se llama el productor viste es que la gente que hace tecnología al hormigón nos dice que la resistencia de una probeta de hormigón depende del tamaño de la probeta y dicen así alegremente que es porque a mayor probeta de mayor tamaño es más probable encontrar alguna empiezan a decir cosas que cualquier científico diría para parar demostrame la resistencia de una probeta de hormigón depende del tamaño de la probeta de hormigón depende más del tamaño del agregado grueso de la probeta de hormigón pregunta así solamente para sacundir las ideas y consolidar dos agarramos probeta de 15 centímetros de diámetro de hormigón y 30 centímetros de altura y las usamos para calcular las tensiones y la resistencia de una presa de 250 metros de altura con la misma granulometría o sea la misma tamaño de partícula de agregado grueso estamos haciendo cagadas o no ya sé que te cambié de tema pero solamente para usar para perturbar y que la gente entienda hasta qué punto muchas de las cosas que nos dicen uno las come porque está joven es chico tiene 21 años no sabe no tiene pensamiento crítico pero con el tiempo puede como es criticarlas o no sé que te estoy metiendo en otro tema pero en principio el olor de lo que estás diciendo el tamaño la resistencia de una probeta de hormigón depende del tamaño de la probeta o del tamaño del agregado con el que está hecha la probeta bien te respondo me parece yo tampoco soy especialista en hormigón pero que me parece que es lo mismo que un ensayo de una probeta de sueldo digamos uno espera que el tamaño de la probeta llegado a un cierto tamaño ya el tamaño de las partículas no influya en el resultado eso es lo que uno espera la famosa discusión cuando yo quiero hacer un ensayo triaxial es decir che pero el tamaño máximo de la partícula no puede ser mayor a un sexto del diámetro o mayor a un décimo del diámetro porque si no me vas a alterar los resultados me parece que pero el hormigón pasa lo mismo exactamente por ahí está el tamaño del agregado tiene su influencia en ese sentido y debería en algún momento poderse evitar si yo empiezo a agrandar la probeta eso por un lado por otro lado es cierto que a medida que yo agrando la probeta hay ahí dos teorías esto que yo estoy formulando muy alegremente muy sencillamente es decir de asumir que el tamaño de la fisura es mayor o sea es proporcionada al tamaño de la probeta esto es muy alegre también está la otra está la teoría de Weibull de probabilidad de Weibull que es es decir a medida que yo agrando la probeta tengo más probabilidad de incluir algún defecto más grande y entonces eso hace que la resistencia ahí va la pregunta eso es muy aplicable a los macizos rocosos no te entiendo pero a medida que agrandas la probeta o a medida que agrandas la partícula porque o sea si yo tomo partícula de 10 milímetros de diámetro y tengo una probeta de 10 metros de diámetro todas las partículas tienen 10 milímetros de diámetro la probabilidad de que una fractura tenga más de 10 milímetros de diámetro es baja pero en el caso del hormigón los defectos de los que hablamos normalmente no son en las partículas no son en los agregados sino en la en la matriz y el agregado entonces es otro problema el tamaño del defecto vendría con la granulometría en todo caso quise hacer una quise perturbar la estabilidad porque estás digamos solamente para que la gente diga puta hay una cantidad de conceptos que tengo en la cabeza de los conceptos seguros y no son tan seguros sí decís Nico ya que Felipe no se le parece no está comandando lo digo yo con respecto a lo del tamaño del agregado cuando se utiliza mecánica de alto orden lo que se puede demostrar que depende del tamaño del agregado y creo que era el D50 no estoy seguro era el ancho de banda de localización eso sí depende del tamaño del agregado y es no está más uno de mostrar después hay otro sí después hay otra bueno yo había hecho una pregunta hace como media hora atrás que si el efecto temporal de deformación no tiene asíntota tendremos fallas de este tipo de presas recurrentemente algo que evidentemente no pasa y cómo se explica esto y en qué momento las presas se terminan acomodando para que esto no suceda y Sergio Carboni pregunta si el efecto que se vio en Caracoles por el efecto de las lluvias se presentó a pesar de haber humedecido el relleno durante la construcción o no le agregaron agua al relleno al momento de compactar bueno eso más o menos las preguntas que andan dando vuelta en el canal ok ok déjenme déjenme contestar a ver yo esto de de la perdón se me fue la primera pregunta que me hiciste fue la de si el efecto temporal de la deformación no tiene asíntota si no tiene límite exacto exacto en qué momento se acomoda es un concepto es un concepto que nos choca como ingeniero no podemos admitir lo que no tiene límite pero lo que quiero a lo que voy es a ver desde el punto de vista práctico el que no tenga límite en realidad no tiene graves consecuencias en la mayoría de los casos por ejemplo en las presas no tiene consecuencia porque está bien no tiene límite pero es logarítmico o sea eso significa que continuamente la velocidad de deformación va disminuyendo y por lo tanto a mí en una presa que a los 50 años tenga una tasa de deformación de un milímetro por año no me hace nada ¿sí? no me importa en otros casos como voy a mostrar después en los terraplanes ferroviarios eso el tema es más crítico porque admiten deformaciones mucho menores en todo caso lo que se intentaba es explicar por qué es indefinido por qué porque la escala de tiempo no es muy reducida para el fenómeno que estamos mirando ¿sí? es lo mismo que intentar explicar cómo se formó un depósito de grava cuaternaria no sé yo mirando no sé 10 años de historia y son 2 millones de años esto es lo mismo ¿no? o sea puede al menos la teoría porque todo esto es teoría también indica que puede ser un proceso muy largo y que es razonable que sea muy largo ¿sí? de cualquier manera digamos es precioso explica una parte y por supuesto que en 10.000 años el agua de lluvia arrastra sales se solidifica en los contactos o la lombriz se tiene el hijo no compliquemos o sea llega un momento las presas no fallan evidentemente las presas estas presas por más por asentamiento digamos no va a fallar simplemente la idea es que me permita interpretar lo que está pasando o sea lo que están diciendo es que el infernillo se sigue moviendo y es ok que se siga moviendo no es una falla en la fundación o una erosión de las arrastrillas nada está explicado de una manera razonable y tenemos con esto una explicación para los próximos 10.000 años después vemos pero por ahora estamos bien como consultor no como investigador digamos ¿no? de manera de contestar la segunda pregunta era el tema Sergio Carboni preguntaba si el fenómeno Sergio Carboni preguntaba si el fenómeno que se vio en Caracoles por efecto de las lluvias se presentó a pesar de haber humedecido el relleno durante la construcción o le agregaron agua al relleno al momento de compactar sí Caracoles me reía mientras hacía la pregunta es complicado contestar porque no sé quién está presente quién escucha pero faltó agua en la zona T lo triste es que probablemente ustedes tengan más información de Caracoles que yo porque eres el inspector yo iba por la contratista y él era el inspector éramos contrapados no por eso sino porque no tuvimos una presencia continua en Caracoles tenemos fotos de tramos de la obra y justamente el tramo ese del relleno que efectivamente se puso rezaga de excavaciones creo ni sé cómo se puso ni sé qué características tenía el material y probablemente yo sé que la presa de Caracoles ha tenido deformaciones importantes no tengo acceso a los registros de ocultación no porque no quiera y bueno ese es el panorama pero para la zona T se mojó poco ¿no? supongo que sí pero puede ser por lluvias también o puede ser por en San Juan hablando del clima en San Juan sí qué sé yo no no a ver 150 milímetros al año pero bueno basta ahí viste en el ingeniero basta una lluvia fuerte para que te sí bueno ahora el que te preguntó Sergio Carboni es un alto funcionario del Instituto Costarricense de Electricidad y están diseñando presas tienen un pan 1500 milímetros al año de agua encima bien bien eso es agua sí sí ya lo creo no nosotros tenemos 150 la verdad es que no no soltar una opinión sobre Caracoles no estoy en condiciones porque no tengo toda la información así que no pero deciles que durante la construcción y antes de llenar la presa hubo que acerrar las juntas porque a pesar de la compactación y todas las cosas que se hicieron las juntas de la cara de concreto se tocaron entre sí y entraron en compresión y hubo que acerrar las juntas vírgenes acerrar juntas que todavía no habían entrado en carga no es menor eso es una experiencia interesante todos los que nos tocó ver eso y por suerte no ser los que tuvieron que diseñar eso aprendimos de ese asunto ¿te acordás de la cerrada de juntas ¿no Luciano? sí 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 exacto dale seguí con la clase que si no nos vamos a la doce y la doce pará pará Sergio Carboni le pregunta pero es algo que se podría presentar a pesar de haber humedecido a pesar de haber humedecido el relleno en época constructiva en principio de acuerdo a lo que se prevé desde el modelo de nuestro modelo no o sea si si yo hago una buena compactación y un buen mojado no debería tener deformaciones diferidas importantes o colapsos porque justamente estamos hablando de un material elastoplástico que si yo consigo en esa compactación llevarlo a succión cero idealmente no debería tener deformaciones posteriores debería sí tener deformaciones diferidas en el tiempo pero no colapsos esa sería la respuesta sigue siendo recomendación compactar y mojar mucho en la escollera disculpen solo para comentar recuerden que en la clase pasada les mencioné que este problema que yo les mencioné el tema este de la deformación diferida en gravas y arenas también existe para material saturado o sea no es que el material saturado no tiene fractura y deformación diferida pero todo eso ocurre a una velocidad mucho más lenta y no se incorpora esta sucesiva incorporación muy rápida de colapsos a nivel de partícula que está explicando Luciano y Luciano vos tenés más adelante el registro de que llueve 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 y de repente deja de asentar es que puedo seguir con la clase no bueno sigamos adelante siguiente bien entonces lo que decía a ver lo de la diapositiva anterior la cuenta con la mecánica de fractura son unas hipótesis muy fuertes muy agarradas de los pelos pero bueno lo que intentan es explicar el efecto de tamaño y por qué el efecto de tamaño porque el efecto de tamaño es muy grave porque lo que hace es no permitirnos ensayar el material real nunca en una escollera vamos a poder hacer un ensayo de material real entonces sería muy bueno que contáramos con una ley que nos permitiera extrapolar los resultados ensayar una probeta con un material de tamaño reducido y bueno después extrapolar bueno la mala noticia es que eso no lo hemos conseguido ni con la mecánica de fractura acá está la comparación estos son datos de distintos materiales ensayados digamos en el eje vertical está la compresibilidad el índice de compresibilidad del material y en el eje horizontal está el de 50 y hay una variedad de tamaños desde arenas hasta escolleras de tamaño importante acá están ensayos de 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 bueno hay distintos hay de de Marachi hay de Fumagalli me acordaba de Lismes de 1969 cosas muy antiguas hay cosas más modernas de Ortega de la UPC bueno y se ve un efecto de tamaño efectivamente cuando yo ensayo materiales con distintos de 50 resulta que a medida que aumento el de 50 aumenta la compresibilidad que es lo que estaba justamente previendo es decir ¿por qué? porque las partículas se rompen más cuando son más grandes y entonces ahí atrás le dibujé unas curvas así tiradas a la volea de lo que predeciría la mecánica de fractura lineal elástica esa ley que sacamos antes y se ve que más o menos agarra la tendencia pero no sí pero no no estamos en condiciones de extrapolar ensayos de laboratorio al campo con el tipo de esta ley no está no existe esa ley la verdad y el motivo es fácil de entender o sea la mecánica de fractura elástica se basa en unas hipótesis que están muy lejos de cumplirse la deformación del material como yo la describí está muy lejos de ser real o sea si el material se rompe hay fractura pero también hay deformaciones por deslizamiento de partículas con fricción que es un mecanismo plástico no es un mecanismo de fractura y el mecanismo plástico no tiene efecto de tamaño típicamente el mecanismo plástico o sea un material cuyas partículas no se rompen la curva la complecibilidad sería plana en este caso entonces acá estos materiales muestran un mix entre comportamiento plástico y comportamiento de fractura y por eso el efecto de tamaño aparece pero no consigo capturar esa sería la explicación siguiente por favor bueno llegamos a modelos constitutivos hay la parte volumétrica que la publicamos en el 2001 y después hubo un desarrollo posterior de la parte de corte siguiente bueno entonces a esto volvemos a nuestra conocida curva LC de antes de los suelos no saturados con alguna particularidad que para las escolleras hay dos zonas en las que el material no depende su comportamiento no depende de la succión una zona a bajas tensiones que es un poco consistente con eso que decíamos que había un umbral del factor de intensidad de tensiones que no donde no pasaba nada con las fisuras entonces hay un umbral de tensión para el material en que el material no depende de la succión su comportamiento y por lo tanto la superficie de fluencia en ese caso es vertical no hay dependencia con la succión y hay una zona para succiones muy altas no hay hay una succión dice B corta D ahí en el eje vertical es very dry es una condición muy seca en la que ya el material ya tampoco reacciona a cambios de succión para estados tan secos y entre medio están nuestras curvas LC funcionando como superficies de fluencia para este material la siguiente por favor y bueno esto funcionaría igual que para un suelo no saturado acá tengo mi superficie LC en el plano ahora tengo en vez de succión matricial tengo succión total porque dije que es un problema químico no es un problema mecánico de los meniscos y en el eje horizontal tengo la tensión y entonces puedo hacer mis trayectorias para distintas succiones y bueno exactamente lo mismo que expliqué antes no lo voy a volver a explicar pero asumiendo una ley de variación de la compresibilidad con la succión que es lo que está abajo a medida que secamos tenemos menos compresibilidad puedo deducir la forma que tiene que tener esa curva LC que sería la superficie de fluencia en este plano tensión media hidrostática succión cuando presentamos esto en el 2001 lo publicamos hubo bastante escandalete porque nos decían bueno los revisores nos decían pero cómo cómo va a similar que lo que pasa en una escollera es lo mismo que pasa en un suelo no saturado entonces no podía ser no no estamos diciendo eso no estamos diciendo que son los mismos fenómenos estamos diciendo que el modelo parecido no es exactamente igual pero parecido sirve para los dos materiales pero los fenómenos son completamente diferentes en un caso estamos en el suelo estamos hablando de meniscos que están a cierta succión y que producen una cohesión aparente o un colapso o lo que sea en otro caso estamos hablando de escollera en que la succión actuando como parámetro del potencial químico del agua actúa sobre las fisuras produce rotura de partículas y produce deformaciones son fenómenos completamente diferentes siguiente por favor bien después se hizo algún trabajo adicional en condición de desviador o el corte estos son ensayos el mismo material que yo ensayaba en edómetros Carlos Chávez de México los ensayó luego en un aparato triaxial esto tenía un diámetro de probeta de 25 centímetros y una altura de 50 centímetros un aparato bastante engorroso de manejar siguiente por favor perdón y esos ensayos se hacían con control de humedad relativa también entonces acá podemos ver los ensayos triaxiales y cada ensayo son todos ensayos con una misma tensión de confinamiento 0.5 megapascales esa es una foto del material ensayado de la pizarra y lo que hay las curvas a la derecha son todas a diferente humedad relativa entonces tengo de 36 50 75 80 92 80 bueno entonces en general lo que veo es que a medida que seco el material lo que tengo es o sea humedades relativas menores o sea mayor succión lo que tengo es mayor resistencia la curva va por arriba y cuando mojo tengo menos resistencia y si miro la parte volumétrica el material más con mayor humedad es menos dilatante digamos lo que hago es suprimir la dilatancia y el material más seco es más dilatante siguiente por favor déjame hacerte una pregunta interesante para por lo menos para mí está mostrando partículas muy angulares está mostrando un material que fue fracturado por el hombre de alguna manera o tronado lo que sea o sea bueno todo lo que eso significa si hubiéramos tenido grava de río subredondeada o algo por el estilo de piedras que sobrevivieron a ser arrastradas un par de docenas de kilómetros por un río tiranos una impresión así una impresión casi testicular digamos sin mucho análisis de cómo sería de diferente este comportamiento o sea a ver estos efectos que yo estoy describiendo la rotura de partículas los colapsos las deformaciones dependientes del tiempo aumentan con la angulosidad aumentan con la fragilidad de la roca si se quiere una pizarra es una roca más bien fácil se rompe fácil aumenta como dije con la angulosidad y aumentan con la tensión entonces con el nivel de tensión que estoy aplicando entonces típicamente para yo ver estos efectos en una arena me tengo que ir a niveles de tensión fuera del rango de interés nuestro normal quizás por ejemplo les interese a los petroleros para sus arenas pero hablamos de 100 megapascales a 1000 megapascales unos rangos que quedan fuera de nuestras obras de ingeniería típicas ahí cuando yo ensayo esas arenas a esas a esas tensiones veo estos efectos ¿por qué? bueno por el efecto de tamaño justamente o sea yo no consigo si yo meto una arena a unas tensiones de laboratorio como las que estoy mostrando y no pasa nada no tengo rotura de partículas por efecto de tamaño ¿se entendió? vamos brillante sexy de tan brillante esto está espectacular bueno también en los ensayos acá está dibujada la línea de estado crítico muy tomado muy entre comillas porque en realidad estos materiales costaba mucho llevarlos al estado crítico en el sentido estricto decir volumen constante digamos que son los puntos finales de cada ensayo las trayectorias de cada ensayo en el plano de compresión volumen específico versus tensión de confinamiento tensión media perdón y entonces son todos ensayos drenados y entonces vemos tenemos acá dos grupos una con humedad relativa 100% es decir el material saturado y otro 36% muy seco y vemos que efectivamente el material seco la línea de estado crítico la línea de finales de ensayo que de los puntos finales de ensayo está por arriba es más dilatante el material que está seco que el material que está húmedo o si quiero al revés yo tomo un material seco lo ensayo y cuando lo humedezco lo que hago es suprimirle la dilatancia porque en realidad y es bastante lógico lo que estoy favoreciendo al humedecer es la rotura de partículas cuando yo rompo partículas al someterlo al corte lo que rompo es el mecanismo por el que se genera la dilatancia siguiente bueno y para para completar el panorama otro tesista Ortega de México también hizo otra serie de ensayos triaxiales pero con una ahora un material muy diferente era un material también roca triturada pero era una caliza nada que ver con la pizarra que habíamos ensayado antes una caliza muy resistente muy con una consistencia muy dura y bueno lo que consiguió era más o menos lo que esperábamos o sea más o menos los mismos efectos pero menos intensos o sea menos dependencia con la succión aunque sí se veía dependencia con la succión o sea acá se ve por ejemplo la curva roja es humedad relativa a 100% y a medida que voy secando van por arriba y después hay un ensayo que es curioso que es el de los el tercero el tercero que son los triangulitos violeta creo que es la primera carga se hizo con humedad relativa a 10% y luego llegado a un cierto punto se saturó y entonces se cayó y después cuando se continuó o sea hubo una especie de colapso o relajación en realidad porque se mantuvo el control de desplazamiento entonces se relajó la carga vertical y cuando se continuó cargando empalmó con el con el saturado o tiende a empalmar con el saturado que es el rojo bien siguiente bueno y esto esto terminó en un modelo se acuerdan que que les dije antes que bueno que el modelo el BBM se extendió a a estados de tensión con desviador usando el camplay modificado bueno en este caso no se hizo así si se usó esta ahí en rojo está la LC que que yo obtuve con mi con mi trabajo para hacer la parte volumétrica y a eso se le adicionó una superficie que en este caso es un plano de para tratar la parte desviadora una superficie de de fluencia ese plano inclinado que está ahí no voy a entrar en detalle de las ecuaciones simplemente que bueno que se formuló un modelo y la siguiente muestra más o menos cómo se porta ese modelo es decir lo que hace ese modelo son las líneas continuas contra los puntos el modelo son las líneas continuas y muestra que más o menos encaja ese comportamiento que es dependiente tanto de la tensión acá tengo dos ensayos uno a cero un megapascal de confinamiento otro a cero tres megapascales a la derecha y entonces tengo una dependencia con el nivel de confinamiento lógicamente pero también tengo una dependencia con la succión o la humedad relativa en este caso de los distintos ensayos hechos y más o menos se ve que el modelo encaja el problema siguiente por favor bueno llegamos al final a un caso de aplicación que quería mostrarles de modelación numérica a ver siguiente los problemas que se pueden presentar o que pueden tener interés para nosotros son variados a la izquierda hay un caso emblemático que es el primer caso bien documentado es la presa de San Gabriel o la presa Coxwell en Estados Unidos esto es como en la década del 40 esta era una presa las primeras presas de Escollera se construían por volcados sin compactación no había equipo de compactación para esos materiales así que esta presa durante la construcción la agarró una lluvia una lluvia intensa y se deformó tanto ahora no recuerdo pero las deformaciones estaban en el orden del metro asentamientos del orden del metro durante la construcción ya estaba construida la pantalla era una presa con pantalla con una CFRD la pantalla se ve en la foto de arriba a la izquierda se agrietó por supuesto completamente no sirvió más hubo que demolerla y lo que se hizo fue porque las deformaciones continuaban claro por lo que decíamos antes continuaban en el tiempo y no paraban y no paraban y después de esa lluvia grande lo que hicieron fue inyectarle más agua a ver si conseguían completar el proceso de asentamiento y no se paraba total que lo que terminaron haciendo es construirle una pantalla de madera para que se adaptara con la flexibilidad de la madera se adaptara a las deformaciones de la presa eso duró unos años no sé cuántos años la tuvieron con la pantalla de madera y finalmente la desagotaron y le construyeron cuando más o menos se había estabilizado le construyeron una pantalla de hormigón dejame saltar aquí para decir algo que en lo que no estamos familiarizados nosotros para mí me tocó vivir con en Noruega en Suecia como tienen 7 u 8 meses por año en que no se puede hormigonar por el frío hacen presas con pantalla central o pantallas de agua arriba de asfalto y a mí me tocó trabajar en una empresa en Papúa Nueva Guinea con 40 grados de temperatura media en el invierno también con esa idea porque como le llueve 3 metros por año y no se puede hormigonar bajo lluvia se consideró hacer una pantalla de asfalto metamos en nuestra cabeza y lo vamos a hablar más adelante en el curso que en vez de madera una pantalla de asfalto tiene busquen la KAREG H-O-E-G y todo el trabajo que desarrolló hay una enorme cantidad de conocimiento que tienen los suecos y los noruegos de la que tendríamos que aprender respecto de qué hacer cuando una pantalla de hormigón no es una buena idea tanto para pantallas para núcleos central de asfalto como para presa de aguas arriba cubierta con una pantalla de asfalto disculpame la interrupción pero se me ocurrió que acá que madera que hablar es muy interesante ese tema y lo vamos a hablar algún día o enunciando cuando tengamos tiempo y un busquiere por medio bueno bueno y las dos fotos de la derecha son las motivaciones actuales es decir el tema acá son las deformaciones post construcción o post puesta en operación que son las que me pueden complicar la vida la de abajo es la presa que en Brasil que lamentablemente no me acuerdo ahora se me fue de la cabeza el nombre Campos Lobos Campos Lobos Campos Lobos bueno tuvo deformaciones muy importantes tan importantes que hubo daños muy graves en la cara de hormigón y la de arriba es lo que vamos a ver que es una línea de AVE del tren de alta velocidad en España y en ese caso acá el problema es muy sensible porque estamos hablando de deformaciones tolerables muy bajas del orden de los milímetros para que se den una idea creo que diariamente la línea la recorre un tren en horario de bajo tránsito recorre un tren que controla la alineación de los rieles y lógicamente el problema es el asentamiento y cuando pasa de algunos milímetros no me acuerdo cuál es el umbral mandan la máquina que alinea los rieles para alinear esos rieles lo que hace la máquina es tiene unas manos levanta los rieles junto con los durmientes y tiene por los costados se llama máquina bateadora tiene unos bats que hacen meter el balasto debajo del riel y de los durmientes para llevarlo a su posición o sea se imaginan que toda esa operación es bastante complicada y cuesta plata y entonces por ahí sí que las deformaciones son muy críticas la siguiente por favor vamos a ver un caso de esos bueno esto es perdón esto es otro esta presa se construyó con la con la escollera para que vean que es real la escollera de pizarra esa pizarra que yo ya no era porque sí era porque había una presa que se estaba proyectando y finalmente se construyó y es esta presa en en bueno no es una presa muy alta tiene unos 30 metros más o menos pero bueno está ahí construida bien el caso es este es una la línea de del AVE de Madrid a Sevilla cuando cruza la Sierra Nevada hay túneles y hay muchos terraplenes pedraplenes en realidad en este caso tiene unos 40 metros de altura más o menos se ve la sección transversal ahí abajo 8 metros de coronamiento pendientes bastante generosas de los taludes y siguiente por favor y ahí nos encontramos con este registro es decir arriba hay pluviometría esto es año 93 al año 98 pluviometría mensual y abajo hay velocidad de asiento de uno de estos terraplenes en milímetros por mes recuerden recuerden lo que les decía antes para este tipo de obra es crítico el milímetro si fuera esto una presa estos niveles de deformación no me preocupan para nada pero aquí sí que importan y se ve claramente como esos dos picos de lluvia que hay a fines del 95 del 95 al 96 y a finales del 96 al 97 producen justamente dos picos de velocidad de deformación en los que la deformación crece por la velocidad crece por tres más entonces nos propusimos modelar esto hay algunos hipótesis de la modelación bueno no teníamos datos de campo ni de laboratorio de este material así que adoptamos los de una presa la presa de Beliche en Portugal que era un material similar así que hicimos un poquito jueguito de ajuste del modelo pero justamente el interés del trabajo está ahí y entonces con qué jugamos ahí porque esto es un modelo acoplado hidromecánico o sea simulamos la lluvia el flujo de agua como penetra el agua en el terraplén y como se producen las deformaciones entonces tenemos que tener curva de retención la permeabilidad y los parámetros del material siguiente por favor esto es entonces usamos el modelo que habíamos formulado para las escolleras lo que expliqué antes a la izquierda esto claramente es una deformación de colapso es decir lo que tendríamos que ver en el modelo es que yo por ejemplo del punto B al punto C estoy mojando cuando tengo el terraplén ya construido la tensión es constante a un cierto nivel lo que estoy cambiando es la succión y bueno provoco un mojado y lo que hago es al provocar mojado es desplazo la superficie de fluencia y eso produce deformaciones permanentes en el cuadrito de la derecha hay un modelo de fluencia o de creep que se adicionó es un modelo sencillo viscoso digamos para tener en cuenta esto de las deformaciones dependientes del tiempo porque acá parecía importante tener en cuenta ese efecto de la velocidad del tiempo entonces si ven la primera ecuación dice que la velocidad de formación es una velocidad de formación elástica más una velocidad de formación plástica que está dada por el modelo elastoplástico pero este modelo elastoplástico no predice una deformación dependiente del tiempo entonces se le agrega una deformación de tipo viscoso donde hay dos coeficientes de viscosidad uno para la parte volumétrica y otro para la parte desviadora que es lo que está en la siguiente línea bueno esos son detalles vamos a ver qué pasó siguiente por favor bueno qué resolvimos de todas esas ecuaciones que tiene el código de Ebright lo que hicimos fue resolver la ecuación de balance de masa de agua y la ecuación de equilibrio de fuerza todas las demás no nos interesaban y tuvimos en cuenta ecuaciones constitutivas bueno la mecánica que es la del modelo elastoplástico el flujo de agua por la ley de Darcy la curva de retención y no sé si eso me da duda si tuvieron en cuenta flujos difusivos me parece que no pero bueno y nada más entonces este es el problema que se resolvió siguiente por favor y entonces vamos a comparar resultados entre lo que hace el modelo y lo que teníamos registrado en el campo por eso tomamos dos puntos característicos digamos un punto en el coronamiento que es donde tenemos el registro de los asentamientos y un punto P2 que en realidad no teníamos medida de succión para comparar pero bueno para ver por dónde iba el modelo más o menos que estaba haciendo y largamos el primer caso base desastre esto sí predice unas velocidades de asentamiento pero muy al principio con las primeras lluvias lógicamente como esto es el astroplástico una vez que yo ya produje el asentamiento es decir ya le apliqué el mojado el asentamiento no se vuelve a repetir más adelante porque es el material tiene memoria digamos ya corrí la superficie de fluencia ya no se no vuelve a producirse entonces los asentamientos acá las velocidades de asentamiento altas se producían muy al principio y después no pasaba nada y bueno la succión correspondientemente en ese punto bajo cae muy rápidamente al principio del 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 caso siguiente por favor entonces empezamos a jugar dijimos bueno si en el caso base el caso a teníamos esta curva de retención que es la línea azul bueno vamos a llevar simplemente la curva a la curva roja como bueno vamos a aumentar la presión simplemente la presión de entrada de aire que la aumentamos por 10 en vez de ser 0,01 megapascales vamos a poner 0,01 megapascales y vamos a ver qué hace siguiente por favor bueno entonces esto mejora grandemente acá lógicamente no quiero esto es un ejercicio medio tonto si yo pretendo que voy a predecir lo que va a pasar no claramente no estamos prediciendo estamos tratando de entender cómo funciona de ahí el valor del ejercicio entonces fíjense algo sorprendente cambiar la curva de retención de repente me encaja muy bien la historia de deformaciones eso no lo hubiera dicho yo de entrada ni que me lo cuenten es decir cómo influye en todo el problema la curva de retención y eso por qué sucede así bueno porque la curva de retención en realidad en un material como estos yo no controlo la succión es decir si por ejemplo la humedad relativa del aire en Sevilla un día pasa de un clima muy seco no sé y tiene la humedad relativa al 30% y el día siguiente llueve y se va al 100% o cae una llovizna muy ligera digamos o nada no llueve nada pero se me subió al 100% o al 99% eso significa que todas las escolleras de Sevilla van a colapsar no de ninguna manera para que el material cambie su succión yo le tengo que transportar la cantidad de agua necesaria para que la curva de retención el punto en la curva de retención se mueva lo que se tiene que mover para lograr la succión que tiene que provoca ese colapso digamos es decir es un problema de transporte de masa de agua no es un problema de que yo cambio la succión y me cambia inmediatamente el material responde yo tengo que transportar una cantidad de masa de agua hasta el elemento de material que estoy estudiando y cuando está ahí ahí recién va a cambiar la succión y ahí recién se van a producir las deformaciones esto es lo que consigue este cambio de curva de retención consigue retrasar esos picos de deformación que se producían al principio ahora los conseguí desplazar más atrás siguiente por favor pero todavía no nos conformamos con eso queríamos ajustarlo un poquito más lo siguiente que dijimos ah bueno cambiamos la permeabilidad a ver qué pasa y acá cambiamos un orden de magnitud dos órdenes de magnitud la permeabilidad en puntitos negros está lo que debería ser o sea el registro de campo y el otro era el modelo caso B como lo teníamos gustado permeabilidad no pasa nada no hace nada la permeabilidad en mi modelo siguiente por favor entonces lo que nos quedaba toquetear era la deformación dependiente del tiempo ese modelo viscoso que simulaba las deformaciones dependientes del tiempo entonces lo que hicimos ahí fue bueno toquetear ese parámetro de viscosidad y bueno la cosa empezó a ajustar un poquito mejor esos picos que se me pasaban de velocidad de deformación ahora se acomodaron un poquito la primera parte todavía no se consigue acomodar pero sí los picos de deformación ¿por qué? ¿por qué la viscosidad influye en este problema? siguiente por favor si yo comparo el caso B que fue el que conseguí ajustar cambiando la curva de retención pero sin tocar los parámetros de viscosidad lo que hace si tengo digamos que tengo poco poca deformación dependiente del tiempo poco comportamiento viscoso entonces lo que estoy haciendo es pasar de un estado estaría en el punto P2 si pudiera idealmente conocerlo esto es un esquema para explicar entonces el punto P2 en el punto 1 estaría en el punto 1 arrancando en el caso de la izquierda el caso B punto 1 primero voy al punto 2 deformación elástica y después empiezo a mover la superficie de fluencia hasta el 3 aporto más agua y eso me mueve la superficie de fluencia y genera las deformaciones ¿qué pasa cuando a la derecha el caso E yo incorporo una deformación por fluencia? es decir a la vez que yo me muevo de 1 a 2 mojando están ocurriendo las deformaciones por fluencia y las deformaciones por fluencia lo que hacen es sin yo tocar la superficie de fluencia me la están moviendo y me la están alejando entonces cuando decís deformaciones por fluencia disculpame cuando decís deformaciones por fluencia estás diciendo disculpame cuando decís deformaciones por fluencia estás diciendo deformaciones plásticas inducidas por tensiones de corte a presión constante no no estamos hablando de deformaciones volumétricas volumétricas perdón afluencia es el término que se usa en España estamos hablando de CRIP de la componente dependiente del tiempo ok 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 acuérdense que tenemos tres tres componentes tenemos la componente elástica tenemos la componente plástica que es la que da el modelo con su superficie de fluencia pero la parte dependiente del tiempo depende de un modelo viscoso que es agregado pero ese modelo viscoso a medida que desarrolla deformaciones me mueve la superficie de fluencia porque las deformaciones son plásticas son permanentes entonces sin que yo la toque la superficie de fluencia la superficie de fluencia se me va alejando el resultado de eso es que esos picos de deformación se atenúan porque en realidad lo que yo hago con el mojado es digamos una parte más chica de dos a tres es una parte más chica que con el caso B que tenía el modelo con poca deformación esa de CRIP entonces esa sería la explicación de por qué funciona mejor aumentándole esa componente viscosa bien y creo que hasta ahí no sé el siguiente creo que vamos a terminar sí bueno entonces la idea ha sido mostrarles más que nada conceptualmente cómo entendemos el funcionamiento de las escoyeras evidentemente que las escoyeras funcionan como todo material granular las deformaciones son el resultado de un reacomodamiento de las partículas que involucra deslizamiento entre partículas pero en el caso de las escoyeras en el caso de materiales donde ocurren roturas de partículas ese mecanismo de rotura de partículas digamos que colabora con esa deformación entonces las escoyeras a niveles de tensiones habituales en nuestras obras de ingeniería se comportan de esa manera otros materiales también podrían comportarse de esa manera por ejemplo las gravas bien graduadas son muy poco propensas a desarrollar este tipo de fenómenos porque están muy muy apoyados los granos unos con otros no tienen contactos angulosos que tiendan a romperse por lo tanto las deformaciones digamos en general yo podría decir que una grava bien graduada es mucho menos deformable que una escoyera la rotura de partículas es consecuencia de la propagación de fractura y ese fenómeno está controlado por el nivel de tensión y por la humedad relativa o por la succión total y de ahí la dependencia del comportamiento de esos dos parámetros las deformaciones dependientes del tiempo a largo plazo son un fenómeno intrínseco de las escoyeras o sea este fenómeno si recuerdan las explicaciones que dimos a partir del stress corrosion y las curvitas al final es el mismo fenómeno no es un fenómeno diferente el comportamiento dependiente del tiempo el comportamiento dependiente de la succión y del colapso es el mismo fenómeno en el fondo tanto el comportamiento la compresión isotropa como comportamiento bajo esfuerzos desviadores involucra la rotura de partículas la rotura de partículas algo que no mostré pero la rotura de partículas es más intensa cuando hay esfuerzos desviadores y en ambos casos hay un efecto de endurecimiento cuando yo aumento la tensión o disminuyo la succión muevo la superficie de influencia y el material endurece y en la práctica bueno lo que dije antes hay un fuerte paralelismo entre los flores más saturados y las escoyeras valen casi los mismos modelos o un modelo similar adaptado pero los fenómenos son fundamentalmente diferentes y creo que llegué a la final me parece sí de ver bueno si tiene preguntas hay dos o tres colgadas hay dos o tres colgadas que ya mismo te leo la primera de Andrés y creo que era de las 8 de la noche son las 8 y 23 así que imagínate de qué estábamos hablando si el material es estructurado que todas las partículas tuvieran un orden en caso macizo rocoso ¿qué pasaría? lo que hemos visto también podría clicar cambios en resistencia y deformación por efectos en cambios en variables meteorológicas se refiere probablemente más a macizo rocoso en un macizo rocoso yo no creo que nada de esto ocurra simplemente porque el macizo tiene el contacto entre bloques no de ninguna manera nunca son ángulos agudos o sea salvo sí bueno que ocurra a nivel de asperezas en una discontinuidad por ejemplo yo conté que el fenómeno de stress corrosion lo estudiaban los geofísicos para estudiar los fenómenos sísmicos la propagación de fracturas en fallas bueno justamente esos fenómenos ocurren en las fallas en las asperezas y uno podría pensar bueno en un macizo rocoso podría ocurrir algo así en una aspereza sí podría ocurrir en una aspereza me refiero a una aspereza en una discontinuidad o en una fractura en el macizo ¿no? ahora deformaciones volumétricas yo no esperaría no, no, claro sí por ejemplo un comportamiento un comportamiento de reptación del macizo ¿no? de deformación diferida en el tiempo y que termina en una esa eso que yo corto y no se rompe inmediatamente pero a los seis meses se rompe bueno sí sí que se podría explicar por esta teoría yo aquí interrumpo para decir digamos yo te invité a dar esta clase después de diez veces de escucharte y diez veces de disfrutarlo porque todos sabemos que hay que regar las presas eso es saber cómo pero esto es lo que nos permite entender por qué hay que regar las presas ¿cuánto hay que regar las presas? bueno mantener saturado el espacio coral esa es la manera un poco científico y de decirlo ¿cuánto hay que regar las presas? ¿hasta sumergirla? no, no, no no exageres hasta mantener el espacio coral ¿y por qué? porque lo dijo Luciano hace 20 ¿cuánto hace que hiciste tu tesis? 20 años 20 años y vos sabés que todavía esto no es popular ¿no? vos sabés que nosotros cuando te referimos cuando hablando en consultoría te referimos a tu trabajo no todo el mundo no todo el mundo lo conoce es algo increíble que 20 años después todavía la gente sepa que hay que meter tantos litros por metro cúbico de agua en una presa pero todavía no sepa por qué y quizás haya más explicaciones que la tuya pero la tuya es una y es probablemente la primera consistente que pudo sobrevivir al paso del tiempo ¿no? y a mí me asombra enormemente que sigamos haciendo grandes presas y la gente que hace grandes presas no todo el mundo está familiarizado con el por qué hay que regar no sé si me explico ha costado muchos años permear este conocimiento a a la industria no sé cuál es tu experiencia ¿cómo es de frecuente que la gente te consulte respecto a este tema? en realidad la gente sabe que hay que regar los que vienen muy convencidos de eso porque eso viene de antaño también de mucho antes también de la década del 70 de los trabajos de Duncan de Marsal porque ellos lo descubrieron a pura práctica ¿no? ¿qué onda te queda lo te queda? bueno mirá o hacían los mismos ensayos hacían ensayos de collera y mojaban y tenían un material mejor menos comprensible entonces por ese lado digamos esa cultura sí que existe y no está el tema del porqué sí es más difícil que se conozca yo creo que la utilidad más que nada es poder interpretar cosas que a veces no se no se no se pueden interpretar no típicos registros de ocultación cosas interpretación de por qué una presa se está comportando como se está comportando me tengo que preocupar no me tengo que preocupar es normal no es normal ahí es donde son útiles las explicaciones con un poquito más de detalle un poquito más refinado de acuerdo pero cuando te toca trabajar en Papúa Nueva Guinea con tres metros de agua por año de lluvia o en Costa Rica con un metro y medio de agua por agua o con 15 centímetros por año en San Juan saber por qué te prepara o sea no saber cómo no alcanza saber cómo no alcanza claramente nosotros estamos más expuestos que en Nueva Guinea o ahí tienen el agua naturalmente nosotros decirle al tipo que tiene que traer agua y traiga más agua es más plata cuesta más más bombeo más camiones más entonces cuesta eso y sabés que nosotros en el momento estamos trabajando en algunas presas de relave pero que son en realidad las presas de partida son derrocados en Australia y la idea de mojar hasta saturar cuesta una palada de millones de dólares entonces te hacen la pregunta si no mojo qué pasaría y tienes que contestar cuantitativamente qué pasaría si no mojo porque hay que comparar el costo de lo que pasaría si no mojo contra lo que me cuesta mojar fijate hasta qué punto el entender por qué te permite trabajar en otra escala ¿no? de consultoría dejame aquí tengo una pregunta que hicieron que hizo Ibaña en el caso del pedraplén ferroviario evaluaron el efecto de la fatiga sobre el material adicional al efecto de las lluvias y la deformación de largo plazo además de CRIP o sea fatiga no no en el pedraplén pero si hay trabajos de fatiga que son muy muy digamos muy próximos a lo que decíamos nosotros porque como dije la fatiga es un es un fenómeno eh eh primo hermano del del stress corrosion eh con el balasto y si hay algo yo no le seguí mucho la pista al trabajo pero pero sí que hay hay fenómenos de que estudian la rotura del balasto el balasto se va rompiendo por fatiga por repetición de carga eso sí bueno yo no tengo más preguntas este es un último minuto para que la gente pueda escribir preguntas si tienen preguntas o desmuteen y pregunten directamente a Luciano aprovechen no está pasando mucho voy a abrir mi cámara ya se ve se me ve la cámara eh fantástico porque eh quiero brindar por el lujo quiero brindar por el lujo de haber tenido en la clase Luciano muchísimas gracias voy a hacer chinchín contra el otro vaso que estuve usando que era el de whisky ahora me voy a a verdad me voy a servir uno un lujo haber tenido en la clase Luciano y es es un lujo haber tenido en el curso porque este tipo de cosas uno las puede balbucear pero la verdad que teniendo el autor vivo es mejor escucharlo así que te agradezco enormemente y seguramente la gente seguramente vos tienen tus datos de contacto así que seguramente te van a es luciano.ldecop arroba gmail.com ¿verdad? sí exactamente probablemente te contacten directo por cualquier consulta que tengan y bueno así seguimos adelante de cualquier manera muchachos Luciano me autorizó a que subamos estas clases a youtube o sea que ustedes van a tener copia de esta clase porque esta no es una clase normalita ustedes van a tener que verla dos, tres, cuatro cinco veces a mí me costó media docena de veces hasta entender y ahora lo disfruto ya relajado pero créanme que esta no es una de las primeras cinco veces que escucho Luciano con eso terminamos nosotros yo no sé Nico toma control no creo que a las 8 y 33 haga mucho sentido hacer una parte práctica él dijo que iba a necesitar 15 minutos después de las 7 hizo las 8 y media vos decime cómo querés que seguir Nico ¿cómo va? sí, no sé viva